Ciudadanos se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia a interponer recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 840 o Ley del Canal de Nicaragua, por violentar más de 40 artículos de la Constitución Política de nuestro país. Mira, nosotros lo que estamos es mostrando que legalmente esa ley violó 40 artículos de la Constitución de Nicaragua, es decir, es la ley más vendepatria y corrupta que se ha producido en Nicaragua en toda su historia, y eso evidencia el carácter de vendepatria de Daniel Ortega, es decir, se violaron prácticamente más de la mitad de los artículos de la Constitución porque se entregó la soberanía nacional, se entregó un territorio de Nicaragua sin ninguna condición, sin ninguna ley, se ha dejado desprotegido a las nicaragüenses, se amenaza al lado de Nicaragua. Con este recurso interpuesto por un grupo de personas provenientes de los departamentos de Masaya, Managua, Estelí y Matagalpa, suman ya 11 recursos por inconstitucionalidad que se han presentado contra la Ley 840, según informó Rubén Monteneiro, secretario general de la Corte Suprema de Justicia.